Y miles de deportistas volvieron a disfrutar de la ciclovía dominical después de tres meses de suspensión. La ruta de 28.7 kilómetros une al norte con el sur de la ciudad. Desde ayer la ciclovía dominical nuevamente está disponible para los miles de ciudadanos que en bicicleta o a pie disfrutan de la actividad física mientras recorren la ciudad. De acuerdo a como hay los estudios a nivel mundial, se ha decidido reaperturar el paseo dominical en vista de que es un ambiente abierto y el porcentaje de contagio, el riesgo en realidad es menor. Esta ciclovía está anclada a la ruta emergente inaugurada la semana pasada debido a la pandemia. Para mantener las medidas de bioseguridad se exige a todos los usuarios transitar con mascarillas y a distancia prudencial. Necesario y obligatoriamente. Los fines de semana por el ciclopaseo y de lunes a viernes muchos estamos haciendo por el trabajo. En el primer día de apertura hubo un considerable número de ciudadanos. Se invita a la ciudadanía a que lo recorra para que de esta manera también se sienta motivada a utilizar la bicicleta no solamente en una manera de paseo, sino también en su diario vivir. El paseo dominical estará disponible cada semana desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, informó Carolina Basano.